Es un hábito que las personas utilicen las bolsas plásticas para ir de compras, pues en cada local reciben de este tipo de objetos para transportar víveres u otros utensilios, aunque el material de estas es altamente contaminante para el medio ambiente, pues demoran cientos de años en descomponerse. Ante esto, en la Feria Pinto de Temuco se busca crear conciencia en la ciudadanía, por tanto se regalaron alrededor de 1.500 bolsas reutilizables en la Feria Pinto. La idea es cambiar el hábito de que la gente se acostumbre a crear su bolsita, que más adelante va a tener un costo para ellos venir sin bolsita, y tenemos que hacer algo por el planeta que hoy en día está tan deteriorado, y más con la tragedia que estamos viviendo en el norte. En realidad es una alianza entre Cercoate, Feria Pinto, Municipalidad de Temuco, y ahí lo vimos sumando hace poco, entre más instituciones. Actividad enmarcada en la iniciativa No Hagas Bolsa al Planeta, la cual tiene por objetivo cambiar las bolsas desechables por otras más amigables con el ecosistema, y así generar conciencia en la sociedad. Arreo que acompaña a los emprendimientos, que acompaña a la micro y pequeña empresa, por eso no es casualidad, ¿cierto?, que estemos acompañados de la Coordinación Regional de Seguridad Pública, del Senda, de distintas instituciones, de medioambiente también, haciendo un llamado a la comunidad a que se sume a dejar de hacer uso de la bolsa plástica, a que volvamos, ¿cierto?, a la bolsa reutilizable, a que recuperemos la pilgua, y a que vengamos a preferir a los pequeños productores, a los emprendedores de la zona Pinto, poniendo en valor, ¿cierto?, este trabajo que ellos desarrollan de largos años. Esta feria, ustedes saben, es histórica y reconocida. Campaña que en primera instancia solo se realizará en la Feria Pinto, y que en los próximos meses se eliminará la entrega de bolsas plásticas a los consumidores, medida que se espera replicar en toda la comuna. Aproximadamente 1.500 bolsas reutilizables, así que es una importante donación a los distintos usuarios, yo sé que varios están esperando ahí que esto comience luego para recibir su bolsa, como ven, está bastante bonita y bien firma, así que nueva. Cabe destacar que el promedio de vida útil de las bolsas desechables es de una hora, bastante poco para el tiempo que demora en descomponerse. Por este motivo, autoridades destacan que es necesario implementar el uso de objetos reutilizables más compatibles con el medio ambiente.